¡Muy buenas a todos Vix! Estamos en la serie de Minecraft, pero si el vídeo termina Y esta vez va a ser que si digo la palabra, si digo la palabra, el vídeo termina Así que vamos a darle a ver en qué zona aparecemos La verdad espero que pues tengamos una buena zona aquí para construir Y no sé, y hacer aquí un poquito de survival Así que, uff, iba a decirlo, he estado a punto de decirlo Tengo que admitirlo, es que la verdad no es difícil que diga esa palabra Porque siempre suelo decirla mucho Así que bueno, aparecemos aquí en un bioma de abeto Así que vamos a comenzar aquí pues a picar madera, ¿no? A conseguir un piquito de madera Y posteriormente pues conseguir roca y empezar aquí ya con nuestro survival Vale, bueno, aquí hemos desbloqueado los progresos estos aquí chuguitos Quiero decir que bueno, esta serie está acogida de ejemplos O sea, de ejemplos, o sea, la idea es original de White Thunder Así que no me peguéis por ello, ¿vale? O sea, yo intento, yo siempre doy créditos cuando me copio algo o la idea o lo que sea No me lo toméis a mal Espero que él tampoco os lo tome a mal De todas formas, le he dicho que sí podía hacerlo y me ha dicho que no le importaba Vale, aquí tenemos granito Sinceramente, pues como que no quiero granito Quiero un poquito de roquita, ¿sabes? De roquita, granitito Y aquí el señor Bios ha conocido el progreso de la edad de piedra Vale, pues bueno, vamos a... Estoy intentando sustituir la palabra que no puedo decir por vale Pero es que me está costando, te voy a admitirlo que ya he tenido casi cuatro veces que la he dicho Pero no la he dicho Mira, aquí hemos conseguido ya un poquito de carbón Ojo, cuidado, ¿eh? Aquí ya podemos hacernos un hornito y cocinar nada Porque no tenemos nada para cocinar Pero no importa Ya podremos cocinarnos algo Si podemos llegar a... pues... A conseguir más cosas Obviamente es que... Uf, me está costando decir la palabra Pero de verdad Es que... Uf, uf, uf Lo estoy pensando todo el rato en plan Vigos no la digas, Vigos no la digas Pero es que de verdad al final la diré y me cagaré en todo lo cagable Pero bueno, estoy cogiendo carbón Porque así, bueno, ya tengo carbón Y tengo niveles de experiencia Entonces, bueno El objetivo principal es llegar a los 10 minutos para cobrar En realidad no cobro nada Pero da igual Hay que llegar a los 10 minutos Y... pues eso Si llegamos a los 10 minutos Haremos cumplido el logro Y seguiremos en el mismo... O sea, en el mismo mundo Con otro logro Porque tampoco quiero aquí Crear 300 mundos y pico Vale, me he quedado aquí un poquito sin bot Al final esto, quieras que no Ser youtuber no es algo, ¿vale? Pero no es algo sencillo, ¿ok? Ah, me cago en la leche, tío Es que de verdad soy retrasado Me cago en la leche Quiero llegar a toda prisa Sacarte una sonrisa Y mientras es esa Wow, 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 wow ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!